Le hice otra vez, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Dijiste? ¿Qué? ¿Qué carajo dijiste? ¿Qué? Hola PGOD, ya seis meses ya contigo. Ayer fue mi cumpleaños, me podrías mandar un saludo PGOD corazón. La mierda y eso es el cumpleaños de todos, bro. No es competencia, no puede ser nada. ¿GOD, ah? No me quejo, o sea, es GOD, es, es GOD. Por si acaso, ah. He muerto, chat. No tengo nada, no tengo ni mierda. Estas no son horas de llamar. Menos que quiera beber, que quiera mamar. ¿Me escuchas, boluda? Sí, ¿tú? Estás muteado. Oh, my bad. Necesito ayuda. No tengo escopeta, yo tengo AR. No me digas eso, wey. Espérate, 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 espérate. ¿Este uno, materno? No me digas eso, wey. Esperando para... Ay, wey. No me digas, espérate, espérate. No me digas, escarpete. Wtf. No me digas que es el gigante. ¿Qué pasa este? Muerte wey No tengo balas Te maté a 3 Ya llevo 5 Maté a otro Oh my god este salí Estoy seguro ¿Esto se ayuda? Si Tengo heals Bastante Ya no, ya no estoy bien Bueno, big ball Ok Están horas de llamar Ya nos vamos, nos vamos ya Tienes balas de escopeta Hay gente pescando en... En... Ah si, si vamos, vamos Tienes balas de escopeta Si, si, si Tegé bastante Si Corriendo ¿Se va a tirar? ¿Se va a tirar? ¿Tienes malo? Un malchorcito ¿Tienes balas de escopeta? ¡Oh mira el suro! Se va a correr como nunca No hay peper, esa rasa No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, mira, abierto, señor Spicey checks, B&M Sí, sí, sí Boxeado ¿Voxeado? Buena, loquita ¿Quién está? Erra vida, tiré los dos ¿No tú? No, no Vamos por el otro Hay dos, parce Ahí sigamos Sí, tenemos que matar igual a muchos Sí, sí, sí Creo que acá Sí, sí, acá, acá, acá mi marca Voy, voy, voy Y acaban de revivir, let's go Nice, nice Voy a evitar Llega, arriba Sí, venga, uno Fullback Nice Me activo Fullback, claro Bueno, bueno, bueno Acá están ¿Voxeado acá? En los dos Fuente Muerto Sí Está saliendo Vamos Venga acá, conmigo ¿Cómo estás? Muerto Está conmigo el otro ¿Qué pasa? 200 Ya Bueno, bueno, bueno Me rompió una llanta 47 a los dos No, qué mentira eso La otra suena bien en el aire Ya llegamos Hay uno ahí, hay uno ahí Voy, voy, voy Ya llegamos? Son dos, son dos, son dos Veo 40 Estos son los stream snipers, wey Estos están en zona Yo llego ¿Qué? ¿Qué? Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios El aire Es que el directo, wey No, ayuda, ayuda, ayuda No me diga esto, wey Saca, saca, saca No, bro Le iba a clipear Sentí 5 Ya llegaste, ya llegamos Ya llegamos Necesitamos la win Revive, revive, revive Ah, bro, que suerte Un bailout me hizo Claro, ahorita ha de escoger la cámara, wey Perdón Eh, 70 ahí arriba Eh, 70 ahí arriba En el aire El peso es 60 en el aire El peso es 60 en el aire Tres Tracks Ya Estoy bien Quienes Quiere pegar a Rafael Ahí está Quiere dar jumpa No Pero, o sea Pero, los de arena no hacen nada Están siguiendo parados No entiendo por qué ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué se quedan parados? Amigos Hay alguien en medio, voy a ir por el, mátalo, mátalo ya, ese perro Un sniper bueno, pero sin modo, estoy muerto Venta guay Es debido a muerte, así lo comemos Que a una persona y completamos este reto wey Sí 40 kills Aquí está, el stream sniper wey Quiere 1v1, voy a dar 200 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.